¿Qué anda por ahí? Pues las novedades de Mercadona. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida un día más al canal y vamos con las novedades que hay de Mercadona. Y vamos a empezar con este culán de caramelo. ¿Qué pasa con este culán? Pues anteriormente estaba y está de chocolate en Mercadona, pero la novedad que ha salido ha sido este de caramelo. A ver, el precio que tiene es de 2 euros. En total lleva 2 unidades y el peso que tiene es de 180 gramos. Para comerte este culán lo único que tienes que hacer es meterlo 20 segundos al microondas y de esta manera se va a calentar el caramelo líquido que lleva en su interior. Te tengo que decir que yo ya lo he probado. Y está muy bueno. Es que todas estas cosas están muy buenas. A mí me gusta mucho el dulce, ya lo sabes, pero hay que contenerse y estas cosas pues no comprarlas todos los días. Pero bueno, un caprichito de vez en cuando sí que está bien. Y en este caso yo me cogí este de caramelo, pero te digo que una vez que los he probado ya te puedo decir que me gusta mucho más el de chocolate. Y mira, más te voy a decir. Hay un culán, también el Lidl, de chocolate y todavía me gusta más que el culán de chocolate de Mercadona y que el de caramelo de Mercadona. Así que en el Podium tendría primero el de Lidl, segundo me cogería el de chocolate de Mercadona y el tercero se quedaría este. Se le llama culán, pero para los amigos esto es una magdalena rellena de caramelo líquido. Continuamos con más novedades, esta vez nos vamos a la parte de la perfumería y ha llegado como novedad este gel de ducha de olor a vainilla. Creo recordar que este gel ya estaba anteriormente en Mercadona, pero no sé qué ha pasado, pues que lo han vuelto a traer. Lo quitaron y lo han vuelto a traer. Esta vez han cambiado el packaging de fuera y el interior pues sigue oliendo igual que el que había antiguamente. Es para pieles normales y tiene un precio de 1,40€. La botella es de 750ml así que va bastante cantidad. Nos vamos a volver a la zona golosa y vamos con estos vasos que son de cristal y en los que vas a encontrar tanto los de chocolate, que llevan 3 unidades y que llevan 60 gramos cada unidad y que tienen un precio de 2,40€. Estos vasitos llevan un 16% de chocolate negro y además trabajan con leche desnatada. Además de el de chocolate, también tenemos los otros vasitos que son de chocolate y además llevan caramelo. Así que esto pues es una bomba de relojería. También van 3 unidades y cada unidad lleva lo mismo que la anterior, 60 gramos. Son exactamente iguales los vasitos que son también de cristal y que por lo tanto estos vasitos después los podemos reutilizar. Yo la idea que me da de reutilización de estos vasitos puede ser por ejemplo para las velas. Oye, las velas esas pequeñitas creo también que pueden quedar muy bien en esos vasitos porque al ser redondos básicos pues es un ejemplo de lo que podemos hacer luego con ellos. O poder hacer a posteriori otro tipo de postres en los que se tengan que meter por ejemplo en frío en la nevera. Pues bueno, si tienes que meter los vasitos en la nevera, que mejor que meterlos así de cristal y ya tienes las porciones para las personas que vayan ir porque como un vasito es una porción, pues así ya lo tienes preparado. Es sacarlo a la mesa y listo. Y vas a quedar estupendamente porque visualmente se ve muy chulo el vasito con lo que vaya adentro. El precio que tienen estos vasitos de chocolate y caramelo es de 2,40 euros. Y lo que nos dice el envase es que este postre lleva un 15% de caramelo pero es caramelo salado, así que la mezcla es muy buena. Ahora pues tenemos aquí a la vuelta de la esquina el día de todos los santos y demás. Así que ahora han traído unas velas alargadas, blancas, que son perfectas para esos días o bueno, también para tener de normal en casa por si se nos va también la luz. Estos paquetes que llevan 4 velas blancas largas cuestan 1,60 euros. Es decir, que cada vela te va a costar 40 céntimos. Y ya yéndonos a la zona de limpieza y demás, hay una cosa que han traído otra vez como novedad pero que ya estuvo también anteriormente y te la quería enseñar, por supuesto. Así que son unas fundas que tiene Mercadona que son para la lavadora. Las medidas de estas fundas son de 70 centímetros por 50 centímetros y en cada paquete te vas a encontrar con que llevas solo una unidad. Estas fundas lo que van a hacer es que cuando las rellenes de ropa o de lo que quieras pues van a protegerse frente al lavado y frente al centrifugado. Lógicamente es ideal para prendas delicadas, ya que ahí podemos meter ropa íntima, calzado, también podemos meter las cortinas y luego pues a la hora de sacar la colada lógicamente al estar en estas bolsitas pues va a ser más fácil. Además en el lavado y demás y el centrifugado no se va a salir absolutamente nada porque lleva una cremallera que deberemos de cerrar antes de meter las cosas dentro de la lavadora. Ahora, precauciones que hay que tener con este tipo de fundas. Bueno, la primera, que tenemos que conservarla en un lugar seco y a temperatura ambiente. Segundo y muy importante, que no hay que utilizar lejía y que la secadora y la plancha luego tienen que ser a baja temperatura. Además del lavado a máquina tiene que ser máximo a 30 grados. Dicho esto, no te he dicho el precio y es que cada una de estas fundas cuestan 2,75€. De momento han llegado estas novedades pero van a venir unas que son una locura. Así que para no perderte nada, te invito a que te suscribas al canal si es que todavía no lo estás y que me des un like bien grande para que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos y de esta manera poder hacer más. Así que ya sabes, te espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!